Y yo, y yo, y yo, y yo. Esos días malos en cuanto te encuentro Parecen alegres que son sufrimientos Esos días grises que paso sin ti Me parecen tristes, solo hago sufrir Escríbeme cartas, mi cartas de roto Todas las palabras me saben a poco Esos días grises que paso sin ti Cuando no te escucho, cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Y ni siquiera quiero yo pensar Una semana me he convertido en más Un día me abres besos para amar Estoy pensando en ver de nuevo a ti Tal vez estés tú, regresé a mí Y yo te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Y yo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Y yo esta carta Y yo esta carta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.